Yo hoy vengo un poco preocupado, preocupado porque no he escuchado, no he visto declaraciones oficiales del Ministerio de Salud Pública con relación a esta peste en humanos que estamos viviendo. La cantidad de niños, niñas, adolescentes y adultos, población en sentido general que está llenando las clínicas y hospitales con situaciones respiratorias en este momento. La cantidad de personas que están abarrotando los centros de salud por la gripe que se está viviendo en el territorio nacional es realmente impresionante. Pero no hemos escuchado, no hemos visto declaraciones con relación a esto. ¿Y qué nosotros debemos hacer para evitar el que esto ocurra? El que esta situación de enfermedad viral se amplíe. Nos gustaría de verdad, y hacemos el llamado con todo el respeto a la gente de salud pública, pidiéndole no solo que se pronuncie, sino que nos den alternativas a la población de cómo nosotros podemos evitar el contagio y la propagación de este virus que ahora no sabemos. Hay que decir que es una combinación. No sabemos cuál sepa es. De enfermedad broncotaraqueo respiratoria. Así es. Bueno, y tiene que ver también, sí, porque te da tos, te da vómitos, te da laringitis, te da diarrea. La garganta, dolor de cabeza, fiebre. Es insoportablemente insoportable. Así es. Entonces nos gustaría de verdad. Y está llevando a neumonía. Claro, claro, claro. Conozco varias personas que han estado, de hecho hay una persona que conozco que está en un centro clínico del centro de la ciudad hospitalizada porque se le complicó y se le ha convertido en una neumonía, la gripe. Entonces nosotros hacemos el llamado a las autoridades para que no solamente nos informen de lo que está pasando y cuál es la cepa que está afectando directamente a las personas, sino que nos den alternativas de cómo evitar la propagación de este virus que estamos afectados muchos dominicanos. Yo les digo cuál es la cepa. ¿Cuál es la cepa? Cepa usted que no sé. Bueno, pero nosotros necesitamos saber como ciudadanos. Claro. Y ese es el pedido que hacemos. Dicho sea de pasada, el señor Mena, el presidente de Andeclip, la Asociación Nacional de Clínicas Privadas. De Clínicas Privadas. Yo lo vi dar unas declaraciones que me parecieron bastante chistosas porque él habló de la situación en la que estaba el Calventi y que por eso tuvo que intervenir el Estado directamente. Botellas y esas cosas. Botellas, dinero que no estaba siendo bien manejado. Perdón. Sin embargo, él decía, bueno, por eso es que la gente no debe ir a los hospitales. Oye, a mí me parece que eso no debe ser. No, que la gente no está yendo a los hospitales porque no encuentra las soluciones. No, la gente sigue yendo a los hospitales. Muchos hospitales dan un excelente servicio en la República Dominicana. Lo que pasa es que usted representa las clínicas de nuestro país. Y usted, por supuesto, que de esos layos va a querer meter la cuya de que la gente no vaya a los hospitales o que vaya lo menos posible a los hospitales y que acuda a las clínicas porque allí sí tiene el seguimiento del lugar. Y quiero decirle a la gente que nos está escuchando que eso es una mentira más. Y hay que tener cuidado con esto. La mayoría de los hospitales, cuando usted es tratado, van directamente al grano, a la enfermedad que usted tiene. Pero usted va a una clínica y te hacen 75 análisis, te mandan donde 8 médicos. Y al final, al final, por lo que tú fuiste, no te tratan. Porque le buscan una alternativa de que eso viene de otro lado. Pero tú sabes que lo que tiene es una gripe fuerte. Por eso entonces hay que fortalecer esas plazas públicas, esos hospitales públicos, ese servicio público. Atención primaria. Atención primaria. Atención primaria. O sea, nosotros tenemos como país que trabajar en esto. Pero verlo a él dar esas declaraciones nos pareció con el respeto de Cantinflas Cantinflas. De verdad. Porque él lo que está haciendo es propugnando por lo que es su negocio, por lo que él representa. Pero de ahí hablar de que en los hospitales de República Dominicana no se hace el trabajo que debe hacerse, no es cierto. Se necesita más. Sí se necesita más. Hay que buscar mayores incentivos inclusive para los médicos y las enfermeras. Sí. Que hay que tener más recursos, invertir más dinero para que la medicina y la atención primaria de lo que decía, puntualizaba Josefina, sea más eficiente. Sí es cierto. Pero no es verdad que no funciona. Vayamos al Juan Bosch. Vayamos al Ney Arias Lora. Vayamos. Vayamos a las consultas en el Darío Contreras. Están llenas y son atendidas las personas. En el Morgan, el Moscoso Puello. Mucha gente va allí y tiene alternativas de solución a una problemática de salud porque no tienen los recursos para ir a una clínica privada o no tiene un seguro médico que le cubra una clínica privada y tiene la alternativa para resolver el problema en un centro médico de salud público, de esa red de hospitales públicos. Entonces no podemos desmeritar lo que se está haciendo tampoco porque sin duda alguna hay mucha gente que ese es su refugio para poder encontrar alguna alternativa a su situación de salud. Aún viviendo un drama, Jesús, calamitoso para encontrar una cama, por ejemplo, para encontrar una atención primaria a tiempo. Porque la demanda es muy alta. Lógico. O sea, gente que tú lo ves. Tú te vas a cualquier hospital y tú no te sorprende cuando tú ves gente en un pasillo con un suero siendo medicado en un pasillo. Porque la demanda es muy alta. Son demasiadas las personas que no tienen un seguro médico privado y tienen que verse la necesidad de ir a un hospital. Entonces el flujo de gente es demasiado alto en los hospitales. Por eso es que hemos insistido en que se construyan más hospitales en el este del país, que se construyan más hospitales. Y que entreguen lo que están por entregar. Lo que están por entregar. Y que los equipen de forma adecuada. Pero no solamente eso, que también se les dé el mantenimiento para que los equipos funcionen de forma apropiada. Y la gente no tenga que salir de allí con una receta, hacerse una tomografía a una clínica privada para después retornar a la consulta a un centro médico público. No. La intención, y es lo que nosotros creemos, es que debe llamarse la atención y exigirle a las autoridades nuestras que se haga mayor inversión en la salud pública en la República Dominicana. Pero sobre todas las cosas. Que salud pública asume el compromiso de fortalecerse todo lo que tiene que ver con esa atención primaria a la gente. Porque si se trabaja en el fortalecimiento de la atención primaria, entonces veremos menos casos que hay que ir a cirugía. Menos casos que hay que hospitalizar gente. Menos casos que hay que invertir mucho más recursos para recuperarle la salud a alguien. Porque la atención primaria, ciertamente en República Dominicana, en los hospitales de nuestro país, es débil. ¡Llévatelo!